hoy visitaremos los principales cementerios más antiguos de jerusalén y exploraremos la importancia que tienen en el pensamiento judío musulmán y cristiano esta es la necrópolis más antigua de jerusalén el islam conecta esta puerta la puerta del este porque el corán dice que también alá va a ejercer un juicio a las naciones en este lugar por eso musulmanes también de todas partes del mundo han querido ser enterrados en este lugar hay un dicho que dos acompañantes del profeta mahoma fueron enterrados en este sitio fue quien hizo este tratado de paz con él con el país de egipto este es el padre del hebreo moderno jerusalén es el centro sagrado de la fe de tres religiones monoteístas su valor y significado no sólo es terrenal sino eterno donde los cuerpos de creyentes enterrados aquí ocupan un lugar privilegiado en los eventos del porvenir conocen los cementerios más antiguos de jerusalén en este nuevo episodio el cementerio del monte de los olivos contiene alrededor de 150 mil tumbas y entre las personas que aquí descansan podemos encontrar personajes notables del judaísmo para el 2048 se dice que israel necesitará dos millones de nuevas tumbas de acuerdo a la demografía para los próximos 30 años sólo en jerusalén mueren alrededor de 4 mil personas al año este lugar se ha utilizado por más de tres mil años para enterrar cuerpos esta es la necrópolis más antigua de jerusalén en este cementerio en particular sólo pueden ser enterrados aquellos que sean judíos la tradición del pueblo judío como ven no hay flores en occidente se acostumbra a traer flores a las tumbas en memoria del difunto pero aquí es completamente diferente como pueden ver las tumbas tienen piedras en piedras encima de la tumba y una piedra en la jurisprudencia judía es que una piedra guarda la memoria de esas personas porque una flor se marchita pero una piedra permanece para siempre por lo tanto la memoria de esta persona es eterna el judaísmo ortodoxo tiene muchas reglas estrictas para el entierro definitivamente la cremación está prohibida para ellos las tumbas tampoco pueden moverse del lugar ya que tienen que estar en el mismo sitio donde fueran enterradas para que cuando venga su mesías puedan resucitar es por eso que las tumbas están en esta posición las cabezas son puestas ahí porque en la jurisprudencia judía es cuando ellos resuciten se levantarán de esta forma y verán al rey mesías entrando por la ciudad de jerusalén el libro de sacarías y el capítulo 14 identifica este monte el monte de los olivos donde el mesías vendrá y pisará tierra firme y de acuerdo a la creencia del judaísmo los que estén enterrados en este lugar verán por primera vez al rey mesías por esta razón los judíos siempre han anhelado ser enterrados en este sitio pero eso conlleva un precio a todos los residentes judíos de jerusalén el entierro es totalmente gratuito si es enterrado en un cementerio asignado por las autoridades pero si eres extranjero y quieres ser enterrado en este lugar te puede costar arriba de 110 mil dólares así es solo por ser enterrado aquí y si eres enterrado cerca de algún rabino famoso alguna figura famosa enterrada aquí puede elevar el precio buscamos algunas tumbas de personajes que marcaron la historia donde sus memorias siguen estando vivas en este cementerio lo encontraste? creo que es este es este? lo encontramos! wow! managenbegin así es aquí es el lugar donde managenbegin está enterrado junto con su esposa este hombre fue un icono principal muy importante en la historia del pueblo moderno de israel managenbegin fue quien hizo este tratado de paz con el país de egipto también fue quien comenzó el partido de derecha que desde su elección hasta el día de hoy permanecen en el parlamento en memoria claro que sí de managenbegin esta tumba sobresale de las otras letras en palo hebreo decoran este memorial quien podría estar enterrado aquí? dice Eliezer Ben Yehuda oh wow! Eliezer Ben Yehuda es el que creó este maravilloso idioma del libro antiguo álebreo moderno es impactante no sabía que estaba aquí su tumba wow! también es digno de que le pongamos su piedra a la memoria de Eliezer Ben Yehuda pero por más que tengas el dinero o seas famoso para ser enterrado aquí uno de los grandes problemas en Jerusalén han sido los cementerios porque ya excedieron su capacidad pero esto no ha sido un impedimento para la municipalidad ya que creó una necrópolis subterránea en uno de los cementerios más antiguos en Jerusalén en Ara Menukot así que no nos sorprendamos que en un futuro aquí puedan llevar a cabo el mismo proyecto nos estamos ya acercando al cementerio Bab al Ramah que se encuentra justo en el monte del templo cerca de la puerta dorada a mis espaldas está el Ofel que era parte del templo pero también justo aquí está el monte de los olivos ya hemos cruzado para ver este gran cementerio que tiene tanta historia si y muchos musulmanes han sido enterrados aquí desde los comienzos del islam así que vamos a verlo el cementerio se estableció formalmente alrededor del siglo 10 pero en este lugar existen tumbas que se dice que son del siglo 7 es interesante que el islam conecta esta puerta la puerta del este porque el corán dice que también Allah va a ejercer un juicio a las naciones en este lugar por eso musulmanes también de todas partes del mundo han querido ser enterrados en este lugar también hay un dicho que dos acompañantes del profeta Mahoma fueron enterrados en este sitio no hemos visto desde la entrada hasta ahorita fotos solamente nombres fechas pero de allí en fuera pues la verdad no sé qué es lo que diga me imagino que la fecha el lugar, quién fue algún verso del corán pero es increíble y ahí tenemos la puerta dorada o la puerta del este siempre ha existido mucho conflicto han querido abrir esta puerta muchas veces pero nunca se ha logrado ningún acuerdo en el 2018 en el 2018 se estaba planeando un proyecto de un teleférico que venía desde la ciudad antigua hasta acá y pasar por el valle pero nunca se ha concretado la puerta dorada la puerta del este fue un rol muy importante para el origen de este cementerio se dice que este cementerio fue creado por el pueblo musulmán porque conocían la profecía que el mesías entraría por esta puerta también se dice que el profeta elías de acuerdo al libro de malaquías entraría por esta puerta como precursor del mesías así que decidieron poner este cementerio este cementerio porque de acuerdo a la Torah de acuerdo a la ley ningún profeta, ninguna persona santa o ningún sacerdote puede pisar tierra contaminada y la tierra contaminada es tierra con cementerios así que se dice que se puso este cementerio bloqueando esta puerta de tal manera que ya el mesías entonces el mesías de Israel o el mesías judío no podrá entrar por esta puerta y es algo increíble que hasta el día de hoy está completamente bloqueada ha habido demasiados intentos por abrir esta puerta pero momento, la profecía no termina ahí sino que el profeta Zacarías habla de este magnífico evento dice que el mesías partirá la tierra en dos una parte al norte y otra al sur haciendo un valle del este al oeste y atravesará el monte de los olivos hacia Jerusalén aún la profecía declara que el mesías entrará por tierra virgen no importa los obstáculos que hay en el camino este cementerio al parecer la tradición es traer piñitas y ramas de olivo que bonito es la primera vez que veo esto si yo también para eso mira ya pusieron unas ramas de palmera y acá tenemos más ramas de olivo este tiene cáscara de huevo por qué será si tú sabes por qué dejan huevos en la tumba musulmana háznoslo saber en los comentarios el tercer sitio que visitamos es el cementerio cristiano del monte Sion ubicado a las afueras de la muralla actual miles de personas visitan cada año este lugar principalmente para visitar la tumba de un gran personaje el único alemán miembro del partido nazi que ha recibido la distinción de héroe Oscar Schindler fue un empresario alemán y fue miembro del partido nazi durante el periodo del holocausto él salvó a miles de judíos durante este periodo empleándolos como trabajadores en sus fábricas y fue nombrado en 1963 como justo entre las naciones y su último deseo se encuentra en este lugar el último deseo de Oscar Schindler fue ser enterrado en el cementerio de la parroquia católica en el monte Sion y así ves aquí tenemos su tumba Oscar Schindler se hizo famoso por la película de Steven Spielberg en el 1993 llamada la lista de Schindler donde al final de la película se ven los judíos que fueron salvados por Schindler poniendo estas piedras en memoria de este gran hombre se le llamó un justo entre las naciones esas personas son denominadas así por el pueblo judío por haber rescatado judíos del holocausto así que vamos a dejar una piedra en memoria eterna de este gran hombre por haber rescatado judíos del holocausto por haber rescatado judíos del holocausto para cristianos judíos y musulmanes ser enterrados en Jerusalén tiene un valor espiritual invaluable tres religiones con diferencias pero que se unen en el pensamiento de la eternidad y 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